¿Quién son los malos arrendatarios? El mal arrendatario es precisamente el que se atrasa, el que no te paga. Y aquí donde lo dije recién, un mal arrendatario lo más probable es que puede venir de un proceso de un mal dueño, de un mal propietario. El no haber hecho la pega, no haberte preocupado a 100% de haber estudiado a esta persona para pasarle a tu casa. Hijo, le estáis pasando a tu casa, le estáis pasando las llaves de tu inversión y no preocuparte antes de... Y ni siquiera... Hay un mínimo común múltiplo entre todas las historias que ustedes ven en la televisión, que asustan porque asustan bastante, que es que no se realizó un proceso de... Son personas que arrendaron o directamente y no supieron a quién le arrendaron. La señora Joaquita, la señora Juanita, la señora Chepita, don Carlos, el que está ahí arrendando su casita para tener una mejor pensión. ¿Habrá hecho este proceso? ¿Lo habrá tercerizado? ¿O lo habrá hecho él? Muchas veces decimos, no, ¿sabes qué? ¿Para qué voy a pagar la comisión que cobra? No, el 7%, por cierto, hijito, es mucho. Prefiero hacerlo yo. Y ahí vienen todos los problemas. No te cuidas la casa, no pagan las cuentas. Puedes quedar endeudado porque ten en cuenta que las obligaciones independientes que tú lo arrendes siguen siendo del dueño del departamento. Frente a la comunidad, recuerda que tú estás arrendando este departamento, pero frente a la comunidad, los gastos comunes son obligación tuya, tienes que ir pagándolo mensualmente, la obligación de pagarle al banco es una obligación tuya. Entonces, lo que no queremos es que esta persona, debido a ese incumplimiento, te traiga problemas que te pueden doler, te pueden doler mucho el bolsillo, mucha deuda, mucho pago que tú lo tienes asociado, que el arrendatario sí te va a pagar y con eso tú vas a cancelar el evidente o cualquier cosa para lo que tú tengas planificado tu inversión. Se te va el no hacer el estudio, este mal arrendatario daña el core de la inversión inmobiliaria, que son los ingresos producidos por el departamento que tú estás comprando. O sea, en el fondo, estás diciendo, chuta, no me voy a preocupar, que me paguen lo que yo estoy haciendo. Entonces, ahí hay que tener mucho, 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 mucho ojo con ver a quién vamos a meter a nuestra casa. Mira, antes de pasar al siguiente punto, me gustaría profundizar un poco respecto de que un buen arrendatario o un mal arrendatario nace de la calidad de la propiedad y o del propietario. Por un lado están las buenas decisiones que uno toma al preseleccionar al arrendatario. Lo que quieres hacer tú, tienes que hacer todo el proceso profesional que haría una empresa que se dedica a esto, de verificar los antecedentes, verificar los temas judiciales que pueda tener pendiente, que la documentación que te presenta no sea falsificada, etcétera, etcétera, y etcétera. Hacer el proceso del contrato como corresponde, de acuerdo a la ley, para que no tenga ningún vicio el contrato y tal que la eventualidad de cualquier cosa, el contrato efectivamente te defienda o te proteja ante la ley. Con eso dicho, la mejor forma de resolver esto es a través de empresas que se dedican a esto. Y aquí me gustaría detenerme un segundo. Si tú tienes una propiedad que es altamente deseada y tienes lista de espera de arrendatarios para querer entrar a tu propiedad, la elección del arrendatario es más fácil. Te puedes dar el lujo de recasar a la cantidad de arrendatarios que quieras o que sean necesarias hasta que encuentres a ese buen arrendatario que cumple con las condiciones requeridas para que no tengas los problemas correspondientes. Si la propiedad es mala y hay ocho meses buscando un arrendatario, elegís cualquier compadre. Al primer pajarraco lo metís para dentro. Y ese miedo de no tener, de que haces ni un solo mes sin poder pagar, llevando tus finanzas al límite, nace de ti, no del arrendatario. Entonces el responsable inicial de hacerte cargo de este tema, eres tú como inversionista, al no llevar tus finanzas al límite, al elegir propiedades que están diseñadas para el arriendo, y por supuesto al elegir bien una empresa que se dedique a esto. Respecto a las empresas, me gustaría detenerme aquí un segundito más, si me permites Eduardo. Es que tenemos un abanico grande de posibilidades de empresas o personas que se dedican a esto. Lo primero es que tenemos que diferenciar el corredor de propiedades del administrador de propiedades. Son dos actividades distintas. El corredor de propiedades, por un lado, se dedica a la búsqueda del arrendatario, la verificación de los antecedentes, y para ello cobra el 50% de un mes de arriendo. Un canon de un mes de arriendo, si el arriendo son 300 lucas, te va a cobrar 150 lucas a ti, y probablemente 150 lucas a la otra parte. Es decir, cobra un mes completo, 50 a ti, 50 al propietario, al arrendatario. ¿Sí? Y ese corredor de propiedades es el que hace esa gestión de la búsqueda. Y luego viene el administrador de la propiedad, que es la persona que hace la gestión de cobranza mensual, reparaciones, mantenciones, cobra las garantías cuando corresponda ante desperfectos que tenga el inmueble, malas instalaciones, filtraciones, lo que sea. Si es que el arrendatario tiene algún problema, que se le rompió la canita al water, que, no sé, no te llama a ti, llama al administrador, a tu administrador. Y para eso cobra un porcentaje de la propiedad, el 7% que estaba diciendo Eduardo, y en el caso de los que me gustan a mí, un poco más alto, 9, 9,8, póngale que sea 10%, porque eso incluye algunos seguros y otros elementos de protección que vamos a ir escudriñando el día de hoy en base a cómo protegerme en caso de. ¿Ok? Porque, sí, me aclaro todo lo que tengo que hacer antes de. Ya, pero, ¿y qué pasa si? A pesar de todo eso, igual me ocurre. ¿Cómo enfrento esa situación? ¿Bien? Yo cuando quebré el año 2016, al último año, ese año, por ahí por el marzo y abril, me junté con una mujer y discutimos sobre si es que arriesgábamos o no arriesgábamos. Y la decisión fue, bueno, ¿cuál es lo peor que nos puede pasar? Y lo peor que nos podía pasar era perderlo todo. Conversamos y estábamos dispuestos a hacer algo así. Dijimos, sí, estamos dispuestos a hacer algo así. Y hicimos la última apuesta por tratar de salvar esta empresa que estaba agonizando. Finalmente, lamentablemente, no fue posible salvarla. Terminó, luego de varios años en la UCI, agonizando, finalmente terminó muriendo. Y no antes de arrastrarme a mí como persona natural también para adentro con una serie de deudas personales. Entonces, cuando finalmente la empresa quebró, nos volvimos a juntar con mi mujer y dijimos, ya, perfecto. ¿Cuál es el plan de acción más drástico? Economía y guerra. En fondo, todo lo que tengo que hacer es el peor de los peores. Y luego aposté a trabajar que me fuera mejor que el peor de los peores, pero ya estaba preparado para lo peor. Entonces, acá, básicamente, lo que queda del live del día de hoy, los próximos 5 o 10 minutos de conversación que me quedan con Eduardo, vamos a tratar de hablarte de cómo enfrentar lo peor de lo peor. Porque la forma correcta es bastante evidente. Tienes que contratar a un corredor de propiedades o a una empresa que sea las dos cosas juntas, que tenga la experiencia, y que haga las dos cosas al mismo tiempo. ¿Cuánto cuesta? El 50% de un mes de arriendo para la búsqueda del primer arrendatario, o cada vez que tienes que buscar un nuevo arrendatario, y tienes que pagarle a un administrador que te haga todo el papeleo correspondiente, y que haga toda la pega como Dios manda.